Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Tigres UANL, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 13. El equipo de Toluca recibe en el Nemesio 10 a Tigres UANL, en uno de los partidos más llamativos de la jornada 13 del clausura 2023. El encuentro será transmitido por la señal de TUDN a las 12 horas. Los dirigidos por Ignacio Ambriz quieren seguir en la parte alta de la tabla y demostrarle que están para grandes cosas al derrotar a uno de los cuadros más poderosos de la Liga MX, pues han ganado tres de sus últimos cinco encuentros. Alineación probable del Toluca, Boulpi, Angulo, Huerta, Mosquera, García, Ruiz, Meneses, Araujo, Baeza, González, López. Por su parte, el cuadro felino quiere volver a meterse a puestos directos de liguilla. Sin embargo, se espera que el, molestos, Ruiz realice algunos cambios, ya que tienen compromiso en la CONCACAF Liga de Campeones ante Motagua. Alineación probable de Tigres, Nahuel, Aquino, Igor, Samir, Angulo, Guido, Carioca, Fulgencio, Quiñones, Gignac, Ibañez. Ibañez. Ignacio Ambriz dejó de lado los temas de selección que lo tuvieron en el ojo público durante los últimos días y se enfocó en el presente de sus Diablos Rojos y en el cierre del torneo clausura 2023. El estratega anticipó que espera un duelo cerrado frente a los Tigres de la UNL por los tres puntos en juego y por lo que se podrá lograr de mantener el invicto en casa y dentro de la clasificación general. A decir del director técnico del Toluca, en la recta final del campeonato, es el momento donde ya nadie quiere dejar ir puntos. Lo bonito de esto es lo feo que se está poniendo. Hoy los torneos son donde más cerrado está meterse entre los primer cuatro, salvo a Monterrey. Les dije a los jugadores que son de esos partidos de seis puntos y en casa las cosas nos han salido bien. Necesitamos hacer un partido perfecto ante Tigres. Son partidos de 100 minutos que tenemos que hacerlo perfecto y jugar bien al fútbol, sin los errores que hemos cometido. El compromiso de nosotros será ser más fuertes del local y el objetivo es quedar en los primeros cuatro lugares, afirmó Ambriz. Y es que, para los escarlatas, la prioridad es seguir desplegando su idea futbolística, más allá del momento que vive el rival, que también está disputando la Conca Champions y pudiera llegar mermado o con algunos cambios en su alineación estelar.